Bueno, yo le doy gracias a papá Dios, porque ese es el único que nos trajo aquí a la casa, aunque tuvimos que llevarlo al médico. Pero gracias al Señor, le estamos tratando y a los medios de comunicación, especialmente a los queridos clientes. Muchas gracias, que el Señor nos siga bendiciendo, porque tengo una felicidad que nos tengo que compartir. ¿Se siente usted contenta con la aparición de su hijo? Estoy muchísimo, muy feliz, porque yo lloré mucho cuando yo lo vi a ella aquí, cuando ella estaba. Pero el Señor me dijo, hazlo porque es lo último que tú puedas hacer por él, pero él se te va a recuperar. Tú vas a operar la clínica con el niño de ayer, le estamos tratando suero, le estamos hidratando, le estamos tratando, sanos y sanos. Gracias, papá Dios, y a los medios de comunicaciones. Gracias, papá Dios, y a los medios de comunicación.